¿Por qué el sol es peligroso para un diabético? Déjame darte la respuesta a esta pregunta. Seguramente no lo sabías, pero el sol representa un genuino peligro para la comunidad que vive con diabetes. Déjame decirte que es súper importante que esta información se dé a conocer porque justamente estamos cruzando una temporada que corresponde al verano y naturalmente vamos a estar expuestos o ya estamos expuestos al sol. Me queda claro que las temporadas y las temperaturas en la actualidad son extremas. Estamos de acuerdo, aún vivas en cualquier parte del mundo. Pero pues el sol no deja de estar presente en nuestra vida diaria. Tiene sus ventajas, por supuesto, pero también tiene la capacidad de provocar problemas de salud en la comunidad. Entonces, ahorita te lo voy a platicar, pero antes quiero pedirte de favor que me ayudes a compartir. Compartan, 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 compartan. Y todos los que compartan en su Facebook, compartan lo que viene siendo su grupo de Messenger o que puedan compartir en lo que viene siendo sus grupos de WhatsApp. Háganmelo saber. Escríbanme aquí abajito, doctora, yo ya lo compartí, ¿vale? Y me dicen dónde. Y ¿saben qué? Háganme preguntas. Háganme preguntas relacionadas a la diabetes porque ahorita se las voy a contestar, ¿eh? Pero escríbanme. Si ustedes no me preguntan, yo no tengo manera de disipar esas dudas, ¿verdad? Porque yo sé que muchos tienen dudas con respecto a su salud y otras las vamos a trabajar, ¿vale? Déjenme tomar agüita porque luego empiezo a toser, ya sabes, ¿no? Entonces, secuelas que me dejó el COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, ya están aquí. Compartan, 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 ¿eh? Si ustedes no comparten, yo me doy cuenta. Así de sencillo. Y me encantaría saber quién está de visita. Cada vez que ustedes me saludan y me ponen, hola, doctora, y me dicen que parte del mundo sol, para mí es muy gratificante porque, en primera, me doy cuenta quién vino a visitarme, quién está viendo la transmisión. Y en segunda, pues puedo presumir que tengo amigos en todas partes del mundo. Y puedo decir dónde exactamente. Entonces, por favor, compartan, 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 ¿ok? ¿Están listos? Vamos a empezar, ¿ok? Todos los que compartan, avísenme para que festejemos con pirotecnia, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar, ¿vale? Ok, vamos a hablar de por qué el sol es peligroso para un diabético. La razón es muy simple. El sol va a poner en riesgo la salud del paciente porque va a generar cambios y va a generar alteraciones a nivel celular. Ahí te va. Daylis, agudo, un abrazo y un beso. Yo soy de Venezuela, yo soy venezolana. Un beso, que Dios te bendiga. Un abrazo hasta allá, claro que sí. Sí, Adela Contreras, saludos, mi preciosa doctora. Ay, Adelita, gracias por estar aquí. Qué bonito que vengan y me saluden y me dejen saber quién me está viendo. Compartan, compartan, ¿eh? Daylis y mi querida Adela, compartan, ¿ok? Bueno, como les comentaba, las temperaturas llegan a ser extremas en los últimos años. Y en esta temporada, en este año en especial, como que ha habido un reto muy grande entre el frío, el calor, las lluvias, bueno, en fin, los vientos, ¿verdad? Buen día, Berta, Lidia, González, un abrazote y un beso. Gracias por estar aquí. Ahora, hemos alcanzado cifras históricas, ¿no? Lo vamos a negar. ¡Socorro negrete! ¡Socorro me compartió! ¡Oh, socorro me compartió! ¡Oh, socorro me compartió! ¡Oh, sí! Así como soco compartan, ¿eh? Ahí les va. Entonces, tengo que decirles que es genuino. Hay complicaciones de la diabetes. Lo que resulta es que cuando el sol quema nuestra piel y es una quemadura importante, es decir, si yo me voy de vacaciones y estoy bajo el sol y me tiro como lagartija y espero que mi piel se broncee, déjame decirte que van a haber problemas. Y la razón es muy simple. Simplemente, el sol va a causar estragos. Y fíjate, la diabetes por sí sola, por sí solita, aún no está expuesto al sol, daña. Daña las glándulas que son capaces de producir sudor. Si nosotros no tenemos la capacidad de sudar de manera adecuada, a nuestro cuerpo se le va a dificultar mucho la regulación de la temperatura. Entonces, si yo estoy expuesto al sol y no puedo sudar adecuadamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el riesgo de que experimente un golpe de calor. Y créanme que un golpe de calor es muy, pero muy peligroso, ¿ok? Entonces, ya desde ahí uno dice, ¡oh! O sea, si el sol quema mi piel y yo ya tengo problemas para lubricarla, pues ahí es donde está la situación, ¿ok? Ahora, déjenme decirles que el sol también va a causar estragos en lo que viene siendo la manera en que la insulina actúa en nuestro cuerpo. La insulina sabemos perfectamente que es una hormona que tiene la oportunidad de controlar mi glucosa. Si yo tengo una exposición alta al sol, causa quemaduras en mi piel, bueno, pues definitivamente me va a causar estragos. En el control de mi diabetes tengo que estar revisando mi glucosa constantemente cuando yo esté expuesto al sol, ¿ok? Sobre todo, ya saben que estoy... Ignacio Pérez, gracias por estar aquí. María de Lourdes, un abrazote. Pati Mirón, gracias. Compartan, compartan, compartan. Ahora, tengo que mencionarles que... Francamente tenemos que empezar a tener hábitos saludables con respecto al sol porque me va a causar estragos. Como les decía, puede dañar lo que viene siendo la mitocondria, un organito celular que nos ayuda a producir energía. Va a dañar la membrana celular, va a dañar otro organito que se llama el retículo endoplasmático. Entonces, fíjense nada más el sol que tanta repercusión va a provocar si son quemaduras importantes, ¿ok? Patricia Lemus compartió... Pati compartió, Pati compartió, Pati compartió, Pati compartió, sí. Cada vez que ustedes compartan, avísenme. Está en Querétaro mi querida Silvia Guerrero, un abrazote. Gloria Soto ya está en Chicago, un abrazo. Ana Ochoa en Tabasco. Ibero Rivera, ella ya compartió. Vero compartió, oh, Vero compartió, oh, Vero compartió, oh, sí. Y anda de visita también viendo el video, mi querida Ana Arronis Skaeschafter. ¿Lo dije bien? Ay, es que no alcanzó, perdónenme. Pati Mirión compartió, mi querida Pati, gracias por compartir. Gracias, gracias. Al igual que Adela Contreras. Adelita, qué lindos que me compartan. Muchísimas gracias. Ahora, como les comentaba, cuando un paciente está expuesto al sol y genera quemaduras considerables en la piel, va a generar alteraciones a nivel metabólico. Esto va a llevar a una hiperglicemia, es decir, a un aumento de glucosa en sangre. Esto es porque van a haber un aumento de sustancias químicas, que son propiamente la epinefrina y el cortisol, dos de los responsables del aumento de glucosa, ¿ok? Y, bueno, pues aquí una de las cosas interesantes es que va a disminuir la captación de glucosa en lo que vienen siendo los tejidos periféricos. En pocas palabras, las células no van a tener la oportunidad de meter la glucosa que está amontonada en tu sangre a la célula. Y, por lo tanto, va a mantenerse los niveles de glucosa elevados. Fíjense nada más. Erika García, saludos. Ella está en Guatemala. Eri, ¿por qué no has compartido? Comparte, comparte. Sandra Benítez. Hola, mi querida Sandrita. Salúdenme, ¿eh? Y compartan, compartan, compartan. Y, oigan, no me han puesto preguntas de la diabetes. Si ustedes no me preguntan acerca del tema de la diabetes o sus dudas, pues yo cómo les voy a resolver esos problemas. Ana Arronis, compartido. Gracias, Anita, por compartir. Un abrazo y un beso. También Sandra Benítez compartió. Eh, gracias, Andy. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Ahora, déjenme decirles que las quemaduras en la piel también te ponen en riesgo infecciones dérmicas, infecciones de la piel. Y el problema es que también las quemaduras en la piel van a tardar en generar una buena cicatrización, ¿ok? Entonces, ahí hay otra situación importante. Eh, recordemos que la diabetes por sí sola y particularmente la diabetes descontrolada va a generar una condición, una condición neurodegenerativa. En pocas palabras, va a haber un daño en las terminaciones nerviosas. Lo que va a provocar que cuando yo esté expuesto al sol muchísimo tiempo, no voy a percibir la agresión de los rayos ultravioletas como un paciente que no tiene diabetes. Esto es bien interesante. Es decir, si un paciente está acostado como lagartija en un camastro en la playa y su familiar también, pero él no tiene diabetes, ¿qué creen? El paciente que no tiene diabetes va a sentir que el sol lo está quemando. Y el paciente con diabetes puede que no detecte el nivel de agresión del sol. Esto es muy interesante. Y esto se debe a un problema neuropático llamado neuropatía sensitiva. A mí me han tocado pacientes de verdad que han tenido quemaduras increíbles, que me preocupan. O sea, de verdad me preocupan y son todo un problema. Elisa, Beatriz, gracias por estar aquí. Ella está en Perú. Elisa, comparte, comparte, comparte. Elmer, Homero, gracias por estar aquí. Y dice, si se, me imagino que si se quema la planta del pie. Sí, también me han tocado pacientes que, por ejemplo, se acuestan en el camastro, tienen las plantas de los pies expuestas, están boca abajo, se ponen una toalla, pero la planta se expusieron al sol. Y, híjole, pues también esas quemaduras son peligrosas. Ahora, déjenme decirles que hay solución, ¿ok? Hay solución. Y primero tenemos que reconocer que tengo que usar protector solar si yo quiero cuidar de mi piel. Dos, tengo que tener periodos cortos de exposición. O sea, no agarren y digan, ah, sí, claro, me voy a echar tres horas continuas en el camastro que me pegue el sol porque estoy, este, muy blanco, estoy bien pálido, ¿no? No me hagan eso, por favor, ¿vale? Tienen que ser periodos cortitos. Y, o sea, no es que se vayan y se pongan en el camastro, pues simplemente el traslado de un punto a otro es aceptable. Pero una exposición genuina no es adecuado. Tenemos que usar ropa ideal o adecuada, que sería ropa ligera, ropa clara. Y, bueno, tenemos que usar, por ejemplo, playeras. Podemos usar, en lugar de trajes de baño muy chiquititos, tal vez shorts un poquito más largos. Podemos usar sombreros, gorras, lentes, entre otros, ¿verdad? Algo bien importante, eviten el consumo de alcohol, café o bebidas azucaradas. Uno, el alcohol nos deshidrata. Dos, el café provoca de alguna manera, actúa como un diurético y perdemos agua. Y, finalmente, las bebidas azucaradas hacen que también empecemos a perder agua y facilitan el incremento de glucosa importante, peligroso, que se suma a las quemaduras solares. Y, no menos importante, este nos deshidrata, ¿ok? Ahora, tenemos que tener un apego al tratamiento. No porque estemos de vacaciones y estemos expuestos al sol voy a abandonar mi insulina o mis pastillas. Claro que no. Tengo que tenerlas en un lugar fresco, en un lugar seco y usarlas como debe de ser. Tengo que comer de manera saludable porque el objetivo es que no tenga aumentos de glucosa por una mala alimentación y todavía por la exposición solar. Y, pues, tengo que tener un sueño reparador porque acuérdense que si nosotros no dormimos adecuadamente, la glucosa también se nos eleva. Hay que tener la capacidad de hidratarnos, de tomar suficiente agua, de preferencia agua natural, porque nos ayuda mucho, ¿ok? Eh, obviamente, cuando nosotros tenemos... Oigan, ¿sí están compartiendo? Georgina Medina ya anda por acá, ella está en Little Rock en Alcanzas. Un abrazado a mi querida Regina. Regi, comparte, comparte, comparte. Salúdenme porque si no siento bien feo. Si no me ponen, hola, doctora, yo siento bien feo. Así de sencillo, porque digo, les servirá lo que hago, les estará gustando. A veces creo que no les gusta tanto porque no comparten siempre mis videos, ¿eh? Hay muchísima gente preciosa que sí, pero hay unos que luego no tanto. Miren, Pati Mirón me mandó una muñequita que dije, hello, gracias, gracias, Pati Mirón. Así como, Pati, así como, Pati, saludenme. Ahora, como les comentaba, el sol también tiene sus ventajas. No solamente me va a meter en aprietos cuando tengo diabetes. Una de sus ventajas es que afortunadamente la comunidad que tiene la oportunidad de tener una exposición al sol controlada, pequeñita, en el transcurso del día, pues sí, puede aumentar su estado de ánimo, puede aumentar su sistema inmunológico, puede aumentar la capacidad de que nuestros huesos y músculos se mantengan fortalecidos y también lo que hace es que promueve la síntesis de vitamina D que ayuda a la calcificación de lo que vienen siendo nuestros huesos. Si se dan cuenta, el sol no es el diablo, ¿ok? Pero sí es un elemento que si ustedes no consideran que su exposición intensa nos pone en riesgo, pues ahí no está el problema. Saludos a David Serrano, gracias por estar aquí. Dice, gracias por sus consejos. Saludos, un beso. Georgina Medina compartió, eh, Georgina compartió, oh, Georgina compartió, oh, Georgina compartió, oh, Georgina compartió, oh. Perdóname, perdóname, Francis, soy una sinvergüenza, sinvergüenza, pero un abrazo y un beso. Gracias por estar aquí, Francis. Elvira Pérez dice, hola, doctora Melisa, hola, Elvira. Yulis Sekof dice, hola, doctora Melisa, saludos desde Tampico, gracias por sus consejos. Ay, Yulis, gracias por estar aquí. Silvia Flores Balanzar dice, hola, muy interesante. Sí, este tema me parece súper interesante. Es un tema que no siempre se platica, ¿verdad? Nunca se, estoy segura que muchos de ustedes no lo habían considerado, ¿verdad? Claudelina Fra, ah, Fra, ah, Fra, ah, Fra, ah, Fra, Pérez. Eh, Fraunseca Castro, un abrazo y un beso. Gracias por estar aquí. Desde Cuba nos está viendo. Francisco Morales. No, no las muñequitas que sonríen bien bonitos. Víctor Hernández Trejo dice, hola, doctora, saludos desde San Luis, Río, Colorado, Sonora. Un abrazo. Gracias, gracias por estar aquí, Víctor. Eh, Danegi Flores, desde Reynosa, Tamaulipas. Ah, yo voy mucho a Reynosa. Bueno, no he ido en dos años, pero iba cada dos meses, ¿eh? Me encantaba. Rafael Rosales, desde Morelia, Michoacán. Les voy a platicar. Iba muchísimo cada dos meses, yo creo. Y amaba cruzar de Reynosa a McAllen. Ay, qué ofertones te encuentras allá, ¿eh? Pero ofertones. Ahora sí, como mi esposo. La barata que arrebata. De verdad, ¿eh? ¿Ustedes conocen a mi esposo? Ay, ¿a poco no lo conocen? Muchos de ustedes sí. Joel, piña, saludos desde Tampico, un abrazo. Van a conocer a mi esposo si se meten, pónganse, métanse a YouTube, o a Facebook, o a TikTok, ¿no? Y pónganle Christopher, C-H-R, Christopher, con P-H-E-R, Christopher Salazar, así de simple. O pueden ponerle, este, la barata que arrebata, así de sencillo. Y, ¿qué creen? Ahí lo van a conocer. Mi esposo es un bombón, genuino bomboncito. Y, este, ¿y por qué les platicamos? Ah, porque él es un cazador de ofertas. Él sí le busca lo baratito para poder ayudar a la gente a que revenda productos, ¿ok? Buenísimo. Y entonces íbamos mucho a McAllen, íbamos muchísimo a McAllen. Y nos gustaban los ofertones, la verdad. Cada ofertón que nos aventábamos, increíble, increíble. Si les contara, se van para atrás. Se van para atrás, mijos. Pero bueno, gracias a Claudia y Beth de la Rosa, me mandó un puntito. Gracias por estar aquí. Que Dios me los bendiga, los amo infinitamente y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.